Has escuchado del término PREP, las pastillas o medicamentos pre-exposición, o sea, pre-exposición al virus del VIH, son efectivas, provocan efectos secundarios. ¿Qué se sabe de estas tabletas o de estos medicamentos? Quédate conmigo y vamos a aprender un poquito más de este tema. Hola a todos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes desde sus teléfonos, tablets o desde sus computadoras o laptops. Vamos a hablar un tema súper importante el día de hoy que está muy controversial en ciertas partes. No te olvides antes de suscribirte por favor y activar la campanita para que te lleguen los anuncios de nuevos videos míos. También antes de comenzar el tema, quiero decirles que tengan muchas bendiciones de este nuevo año. Comenzamos un 2022 con mucha fuerza y energía y espero que les vaya súper bien en todo sentido y todos sus aspectos de su vida. Y pues, sin más preámbulos, vamos a hablar de un tema que es controversial, como les dije, y más que nada de desconocimiento. Porque primero, PREP, ¿qué significa? Son los medicamentos pre-exposición al VIH. Aquellas personas que pueden tener un riesgo de contagio para este virus podrían utilizar esta medicación. Si bien es cierto, no en todos los países puede haber y no en todos los países se lo encuentra de manera gratuita. En unos tienes que comprar. Hay países en los que hay fundaciones que pueden tener eso. Probablemente los ministerios de salud o los sistemas de salud de tu país o comunidad no te lo entreguen, pero sí puede haber fundación. Entonces es importante que siempre entres en foros donde siempre se comunica la población, pero siempre de la mano de un médico. Porque esta medicación, primero, es una medicación que sí está avalada. Hay dos medicamentos que están aprobados, ¿sí? Turbada y Descovi, prácticamente la más común es Turbada, porque se utiliza tanto en hombres como en mujeres, que van o que tienen exposición por relaciones sexuales de riesgo de contagiarte de VIH o que por otro lado pueden tener riesgo de contagiarte de VIH por medio de uso de drogas intravenosas. Aunque les tengo que decir que la eficacia está más valorada en relaciones sexuales. O sea, cuando hay riesgo por una relación sexual contagiarte, de este virus hay más eficacia del medicamento. Se habla del 99%, es alto, ¿no? 99, no 100. Ojo, tampoco es 100% efectivo. Sí, es verdad, 99 es alto, pero hay que tener pendiente de otras cosas más que vamos a hablar el día de hoy. Y por otro lado, para utilizar drogas intravenosas con jeringas, que todavía las personas utilizan la misma jeringa para usar drogas, el 74%. Entonces, dentro de esto, ¿la medicación es efectiva? Sí es efectiva. ¿Para quiénes estaría indicado? Está indicado si es que tú tienes una pareja que tiene VIH positivo o si es que tienes riesgo de tener relaciones con una persona donde no vas a utilizar condón, que ojo, eso no estaría bien. ¿Por qué? Ya vamos a hablar de ese tema también. Voy a dejar para el final esa parte, porque claro, vas a tener un riesgo, dices, ah, me voy a una fiesta y probablemente tenga relaciones sexuales o no tienes una pareja estable y puedes tener relaciones sexuales o tienes una vida promiscua, tienes relaciones con más personas, tienes orgías, porque eso pasa en la población, hay de todo. Puede ser que tú estés habituado a hacer este tipo de actividades sexuales y también aquellas personas que probablemente tuvieron exposición al PEP, que es el PEP, es el post exposición. Significa que por un riesgo que tuviste, te tocó tomar esta medicación que en cambio se da por durante 30 días, post exposición, que ya hemos de hablar de esa, entonces está indicado esto. Pero lo que les quiero comentar es cómo se lo toma. La medicación viene en tabletas, se lo toma todos los días. Bueno, hay dos maneras de tomar. La primera es la que se recomienda que es durante todo el tiempo que tú quieras, o sea, no te dice el médico por un mes, no te dice por seis meses, no te dice por un año, porque depende mucho de tus actividades sexuales o de tu actividad, en el caso que utilices drogas. Pero en el caso, por ejemplo, hablemos del que está estudiado, de las relaciones sexuales. En este caso se habla de que si es que tú tienes conductas de riesgo sin condón durante mucho tiempo, pues tendrías que utilizar todo ese tiempo estos medicamentos. Pero también hay veces que no es que tienes conductas de riesgo constantes, lo que se conoce como toma intermitente o a demanda, la regla del 2-1-1. Y comencemos por la regla del 2-1-1. ¿Cómo se lo toma? Significa que tú vas a tomar esta medicación antes de una posible exposición al virus. No, sí, tiene una alta eficacia, se ha visto, especialmente los estudios se va a los pasivos, tanto en hombres y mujeres, al receptor, hablemos del receptor, receptor hombre cuando es sexo anal, el hombre que recibe y sexo vaginal en mujer que recibe. No hay muchos estudios en los insertivos, o sea, en este caso el hombre que en relación hombre-hombre, en relación homosexual es el activo y en la mujer, obviamente el varón. Pero los estudios están más hechos en los receptivos. En este caso, el 2-1-1 significa que tú tienes que tomar dos tabletas desde una hora antes hasta 24 horas antes de la relación de riesgo y luego una tableta 24 horas después del primer tratamiento, de las primeras dos tabletas que te tomaste y el otro 1, porque era 2-1-1, es justamente 24 horas después de la segunda tableta que tomaste. Ese sería el intermitente, cuando probablemente vas a tener una relación de riesgo, por ahí, ocasionar. Pero cuando tú tienes conductas de riesgo continuas, ¿sí? Esto significa que tú deberías tomar constantemente. Ahora, efectos secundarios. Como cualquier medicación, tienen efectos secundarios. Y estos se han visto que pueden tener cierto tipo de defectos un poco fuertes para algunas personas que a veces no las toleran, pero tienes que saber. Los más comunes, diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, sientes asco a veces por la comida, mialgias, acralgias, debilidad. Podría pasar esto, que generalmente lo que te dice es que conforme pasan los días, estos síntomas se van. Pero, obviamente, todo lo que les estoy comentando en este momento, tienen ustedes que filtrar con su médico. No es bueno que tú solo leas en el internet y tomes, porque tienes que tener siempre a la mano un médico. Y como les dije, no en todos los países te dan, no en todos los países es fácil conseguir esto. Hay fundaciones que a veces te lo traen. Entonces, los efectos secundarios se ve esto, que son los más comunes. Entonces, esto es importante que también lo pregunten con sus médicos. Puede tomar cualquier persona, sí, hombres y mujeres. Inclusive, hay estudios por ahí en adolescentes también. Se sabe que los adolescentes es el grupo etario con más riesgo de adquirir VIH actualmente por las conductas que están teniendo de tipo sexual. Ahora, lo que les quiero comentar. Ya sabemos cómo se lo toma. Puedes tomarlo de manera intermitente o tomarlo de manera continua. Lo que quiero siempre desde el punto de vista médico, porque yo no vengo acá a hablar de la parte moral. Eso depende de cada uno. Pero nos olvidamos que también tenemos más infecciones de transmisión sexual. Uno solo se piensa en el VIH. Sí, yo tomo PrEP. No utilicemos condón, tranquilo. Pero claro, el momento del momento, sí, no te contaminas de VIH, pero le puedes contaminar de HPV. A una mujer, VPH le puede afectar el cáncer de útero. Se sabe que el 60 al 70% de los cánceres de cervix de una mujer, o sea, de cuello de útero, es causado por el virus del papiloma humano. Y eso, no hay un PrEP para el HPV. Sí hay unas vacunas por ahí, pero las vacunas te protegen para unas cepas, pero tenemos como 200 cepas de este virus. Entonces, esto es importante que tú también sepas. Que tenemos otros. Hay el herpes, hay el molusco contagioso, tenemos también el chancro, tenemos la sífilis, tenemos gonorrea. Muchos de los que les estoy diciendo no se curan. Por ejemplo, tener un herpes puede traerte consecuencias funestas para en el caso de las mujeres embarazadas, porque puede traer consecuencia en los bebés de malformaciones severas, graves. Entonces, esto hay que tener pendiente de que no solo es VIH, que también hay otras patologías y que el condón debería ser siempre el medio de protección importante. ¿Por qué? Porque te evita otras enfermedades. Porque no significa que ya tengo vida sexual libre y como médico te estoy hablando y ya tengo otras enfermedades más. Entonces, muy pendientes de esto. Sí, el VIH sabemos que ahora es una enfermedad crónica, que tú tomando medicina puedes vivir lo que en los 80 fue terrible para las personas que tuvieron VIH y que llegaron a tener SIDA. En este caso, el tener ahora la medicación al alcance de la mano, estos antirretrovirales, ayudan a que prácticamente una persona con VIH pueda vivir su vida tranquilamente. Obviamente, siempre con mucha cautela, mucho cuidado y siempre pensar de que tú tienes una persona, o sea, que la parte sexual no es solo tuyo, no es masturbación. Si es masturbación contigo mismo, entonces no importa. Pero estamos hablando que hay otras personas, otras personas que también tienen confianza en ti. Así que no solo es VIH. Sí, hemos hablado del tema del PrEP, que ayuda a prevenir VIH, pero no te olvides que también hay otras enfermedades, infecciones, más bien de transmisión sexual, que te pueden poner en peligro tu vida también. Cáncer de ano, cáncer de lengua, cáncer de garganta. El VPH es la infección de transmisión sexual más común. Entonces, también tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, en resumen, el tratamiento pre-exposición del VIH sirve, sí, en un 99% especialmente para lo que es relaciones sexuales. Sí, te previene utilizar, pero yo les recomiendo utilizar condón también. Puedes averiguar a tu médico de cabecera, a tu médico internista de cabecera. No en todos los países, voy a repetir los encuentros. Es un medicamento seguro, tiene efectos secundarios que luego con el pasar del tiempo la mayoría se van, pero no te olvides que siempre debes preguntar a tu médico de cabecera. Espero que les haya servido este tema. Si quieres, por favor, en los comentarios me puedes dejar, si quieres, de algún tema que hablemos. Y hemos de topar el tema del tratamiento post-exposición, que ese es diferente cuando hay un riesgo por un pinchazo o porque tuviste una relación de riesgo y no sabes con la persona que estuviste, porque ahora es muy común encuentros sexuales sin conocer a las personas, que eso también tienes que tener cuidado. Pero eso, entonces, por favor, déjame, no te olvides, déjame tus comentarios, no te olvides de suscribirte, activar nuevamente la campanita, seguirme por redes sociales, utiliza condón, no hagas daño al resto, vivamos bien, bendiciones desde 2022 y estamos hablando en una próxima ocasión de un nuevo tema. Chao, cuídense todos.